Déjame que te cuente Limeña, déjame que te diga la gloria del ensueño que foca la memoria, del viejo puente, del río y la Alameda. Déjame que te cuente Limeña, ahora que aún perfume el recuerdo, ahora que a once meses en un sueño, el viejo puente, del río y la Alameda. Jasmines en el pelo y rosas en la cara, aerosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba los olomas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda menudo y él la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y el viento la lanzaba del puente a la Alameda. Ay, déjame que te cuente Limeña, ay, deja que te diga Morena mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño, del sueño que entretiene Morena tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adornada con jasmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la Alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que... A ver con nosotros, jasmines en el pelo. En el pelo y rojo se caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaban aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda a menudo y él la lleva Por la vereda que se estrevese al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba del puente a la Alameda Gracias